Afine bien el oído. ¿Le suena? Es Lucía Rodríguez, madrileña, zaguera de la sub-17 femenina y, como ven, pianista. Ella es una de las encargadas de que la selección española no pierda nunca el compás durante los 80 minutos de partido y de que nadie desafine en defensa. La música y el fútbol saben mucho de armonía. Sí, se podría decir. Al fin y al cabo, cada una del equipo aporta algo y eso es lo que nos hace estar donde estamos y que seamos afinados un equipo que se complementa muy bien y que se nota en el campo, que nos entendemos tan muy bien y que sí que de alguna forma nos afinamos unas a otras. Fugas, claves, ritmo... ¿Hablamos de fútbol o de música? Sí, puede ser que al final el piano sí de alguna forma, como ya he dicho antes, me complemente el fútbol porque el piano te hace ver, esquematizarlo todo más, hacer que tu cabeza se ordene más, no sé. Sí que puede ser que en algún momento del partido y en algunas facetas sí que me ayude a jugar. Y es que, dado el poder relajante de la música, sobre todo en las noches eternas de Reykjavík, en las que nunca se pone el sol, es normal que sus compañeras no quieran perderse ninguno de sus improvisados conciertos. Pero en Islandia, todo el equipo quiere escuchar la misma canción. Pues la de campeones, a ver si ganamos y la podría tocar y metería, aunque sea, todo el día tocándola. A ver si trabajando, yo creo que como estamos trabajando y como estamos jugando, yo creo que sí que lo podemos conseguir y puedo tocar esa canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!